a ver hemos vuelto bueno estamos aquí en otra vídeo reacción estamos aquí en otra vídeo reacción de música obviamente y esta vez de asmir yo 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 me cago no me sale con la naki boys naki boys asmir y naki repetimos se llama el tema vamos a ver qué es lo que con este tema y vamos a ver qué es lo que diablo quiero hacer calor quiero quitarme esto para los siguientes vídeos creo que si voy a estar sin esto porque hace una maldita calor llegó el maldito verano verano que todo el mundo esperaba y a la vez no porque bueno lo esperaba pero cuando llegó fue como no para qué no se arrepintieron sé que con el verano uno puede andar con flow la ropa desabrigada mostrando musculito todo bacanísimo y de todos pantalones cortos y de todo pero el maldito calor loco para dormir y en la noche mira ah 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 Seguimos que tengo el perro de mi hermana aquí que lo estoy cuidando y la puerta sonó por el maldito viento y se puso a la adresa mamacuevo. Coño, está duro el tema, me gusta. Naki Boys. Yo pensaba que era una chica, loco. ¿Cómo se llama? Ah, ñaki, ñaki, yo naki. ¿Por qué siempre soy malísimo pronunciando los nombres de los artistas? Y dejo de verte, que descarga de verte, mantuve mis dos en el exterior por mi mente. Sentido animal, tigarona, quiero verte. Vamos a encerrarnos como dos delincuentes. Repetimos y repetimos y yo te pedía más. Esos besos que nacimos con tanta intensidad. Repetimos y repetimos y yo te pedía más. Esos besos. Está duro el reggaetón este, ¿eh? ¿Naki Boys es un dúo? ¿O son más gente? ¿Naki Boys? Claro, Boys con Z al final, pero en plural, ¿no? Me vuelvo y me recuerde, y que me invité a correr como Lula y queda hoy, nena, si me modena, aunque te suben los calores y quiero comerte. Buena nena, pero tiene su manga. Universitaria, pero delincuente. Irresistible. Es una. Como fuego y combustible. Es que esta noche la pasamos increíble. Y yo contigo me vuelvo incorregible. Esta sensación. Como dices, yo solo quiero que se repita a locación. Es que esta noche quiero esa triple función. Vamos a recordar cuando hicimos el maratón. ok y aquí voy es un dúo ok o este tipo no sé si otra gente pero no está y su nombre entienden ok si son un dúo pero obviamente son artistas aparte bueno ustedes cuéntenme los comentarios ustedes lo conocen y explíquenme su historia vamos a ver y recomienden un tema si ustedes dicen este matador y simo de cada uno y yo después lo reacciona de una vez así que nada hasta aquí el vídeo de hoy si le gustó el vídeo de like y si no dislike pero están los dos botones y suscriban siguen obligatorios no me suscriben no van a poder saber la historia de niña aquí boys repetimos se llama el tema está duro es bueno hasta aquí yo me despido un baile suscríbete a la hora